Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso nuevo, novedades desde Japón. Hoy gente, vamos a hablar del Blazing y vamos a hablar de las novedades que van a llegar al juego en el momento en el que podamos entrar en él y por qué no podemos entrar en él y cuál es la razón de por qué no podemos entrar en él, como siempre con las típicas dos vertientes, ¿no? La vertiente optimista de por qué pienso yo o por qué me gustaría pensar, mejor dicho, que no podemos entrar al juego y la vertiente pesimista que es la que suele reinar, la que suele acertar, las cosas como son, con lo cual, bueno, hablaremos sobre las dos e iremos viendo y obviamente en los comentarios me gustaría que me dijeras qué es lo que pensáis, obviamente después de ver el vídeo y después de ver qué es lo que tengo que comentaros. Lo primero, vamos a hablar de que obviamente no se puede entrar al juego, si os habéis dado cuenta, hoy al intentar entrar al juego para gastar vuestras vidas del Phantom Castle, los habéis levantado una hora después de que haya terminado el mantenimiento, supuestamente, os habéis levantado y habéis dicho, ¡hostia! el Phantom Castle, sentimiento que tiene absolutamente todo el mundo habéis intentado entrar al juego y habéis visto que había un mantenimiento extendido ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente el mantenimiento no ha durado lo que tenía que durar, sino que va a durar más Pero es que esta vez, este mantenimiento va a ser el más largo de la historia del Blazing Actualmente creo que el mantenimiento más largo que había habido extendido, obviamente el típico mantenimiento por suelo durar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana del día siguiente Normalmente nunca hemos tenido un mantenimiento extendido de una horita, dos horitas más Excepto un día que tuvimos un mantenimiento que creo que duró hasta 6-7 horas, no recuerdo exactamente cuál Pero si os habéis fijado, bueno, no sé si os habéis fijado porque no sé si seguís a la cuenta japonesa de Naruto Blazing en Twitter Obviamente cuando habéis entrado al juego os habréis dado cuenta de que tenemos un pequeño mensaje que nos impide entrar al juego Pone aquí que el mantenimiento ha sido extendido para finalizar las preparaciones del update de las aplicaciones en ciertas stores de ciertos sistemas, de distintos sistemas operativos Vaya gente ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente están haciendo un update Ahora, significa que este update es muy grande Significa que este update va a cambiar muchas cosas dentro del juego Ya sabéis, el típico deseo que tenemos absolutamente todos de que cambien la arquitectura, que pasen de los 32 bits a los 64 bits Sería una auténtica gozada porque permitirían que el juego tuviese muchísimas más mejoras gráficas Muchísimos más apartados que a día de hoy con la arquitectura de 32 bits no puede llegar a conseguir Y por otro lado, que obviamente introdujesen nuevas mecánicas, nuevas interfaces El sueño, ¿no? Ya sabéis, lo de las animaciones de los subons Sinceramente no espero que sea eso Simplemente es mi sueño Es el hecho de que me encantaría que fuese así Pero por desgracia no voy a pensar No voy a caer, como siempre, en ser extremadamente optimista En pensar que esto está siendo para bien Y que están realmente currándose una actualización increíble Y que por ello tenemos una actualización más tardía Tenemos este mantenimiento extendido Pero sinceramente también está la otra opción Opción que obviamente también vamos a intentar contemplar y vamos a mencionar La opción que la hayan cagado con algo Hayan intentado meter esta actualización Hayan dicho, eh, esto da un bug súper gordo No lo podemos fixear Mete de un mantenimiento aumentado Pero la cosa es que este mantenimiento aumentado va a durar hasta mañana Día 1 de abril Antes de continuar y os pido que toméis como referencia esto que os voy a decir ahora Por si acaso en algún otro momento del vídeo digo que se va a abrir a una hora distinta Antes en Twitter había leído que el juego se iba a abrir en la versión española A las 6 de la tarde Que el cambio horario supuestamente según había leído por Twitter Era de las 11 de la mañana de la versión japonesa a las 6 de la tarde hora española Sinceramente ni me he parado a comprobarlo Pero según ha dicho Nordax Que ya ha dado la información por ahí Pues el cambio sería a las 4 de la mañana hora española Así que ahí se abriría el juego Sinceramente no sé si va a haber algún tipo de actualización Ya sabéis como os mencionaré un poquito más adelante De hecho no sé si lo he mencionado ya en el vídeo Pero al fin y al cabo era simplemente para informaros de eso Que toméis como referencia esta hora A las 4 de la mañana hora española Se abrirá el juego de nuevo Y veremos si hay algún tipo de mejora Yo obviamente pues lo veré ya mañana por la mañana cuando me levante Pero espero sin más A ver si nos sorprenden Seguimos con el vídeo Con lo cual es un mantenimiento muy largo El más largo de la historia del Blazing Así que me gustaría pensar de verdad Que esta vez están haciendo algo Quiero loguearme mañana Y ver que hay algo nuevo Que hay una interfaz nueva Que hay un texto que me vaya a decir Que va a haber nuevas animaciones de Summon Que va a haber nuevas interfaces Que va a haber nuevas mecánicas Es algo que necesito de verdad Ya sabéis que al Blazing le tengo muchísimo cariño Y que lo sigo jugando como el primer día Obviamente a día de hoy no le dedico tanto tiempo Porque le doy prioridad a otro tipo de cosas Pero al mismo tiempo quiero que siga para Dante Y quiero que vaya todo excesivamente bien Pero de nuevo voy a intentar no caer en el optimismo extremo Que suelo tener para los desarrolladores de este juego Porque sinceramente no se lo merecen No se merece mi optimismo No se merece que confíe en ellos Y es más normal pensar que la han cagado en algo Y que han sido extremadamente vagos Y que han dicho Eh, para mañana No lo podemos arreglar hoy A que van a cambiar algo dentro del juego Que sea realmente significativo Me gustaría pensar eso Pero ya a día de hoy Pues obviamente me es difícil confiar Como mencionaba Me gustaría que me dejaseis en los comentarios Que es lo que vosotros pensáis Y ya mañana Obviamente cuando salga toda la actualización Cuando podamos entrar dentro del juego Ya intentar Bueno, intentar ya no Intentar simplemente salir de dudas Al fin y al cabo Pero bueno Obviamente tenemos novedades Tenemos leaks Gracias a Nordax Como siempre Que es el leaker de Naruto Blazing Por así decir Oficial Así que sin más Vamos a su Twitter directamente De nuevo muchas gracias a Nordax Por el trabajo que haces Como sabréis Teníamos el super impact De obito liqueado Teníamos el super impact anunciado Y era una carta que yo dije Que uff Otro obito Uff Uy que feo Cuando vi esto realmente dije Uff Uy que feo Pero hoy Se han liqueado sus artes Y me han parecido Bastante bastante chulos Los tenemos por aquí Me parece muy chulo De las cosas como son El arte de 5 Bueno Este sería el arte de 6 estrellas Y por aquí tendríamos El arte de 6,5 estrellas Que me ha gustado La verdad Bastante más Me parece muy chulo Me parece que por fin Han dibujado un obito six path Bien Un obito ricudo bien Así que estoy bastante contento En este aspecto Habrá que esperar Para verlo in game Porque de momento No tenemos ningún tipo de noticia De qué es lo que hace De sus estadísticas En las cartas De su elemento No sabemos absolutamente nada Lo único que sabemos Es que obviamente Va acompañado de un Blazing Festival Ayer en el anuncio de mantenimiento Perdón Mencionaba que obviamente El Minato Dual Minato Dual junto con Naruto Es algo que todo el mundo espera Pero que me gustaría Que esa fuese una opción Más de aniversario De una celebración tocha Con lo cual Dije Uy Ahora tenemos el banner Del equipo 7 Realmente en el banner Del equipo 7 Si os fijáis Hay un Naruto Dual Un Sasuke Dual Un Kakashi Dual Pero El equipo 7 Tiene un integrante Que normalmente suele ser El olvidado Que es esa Sakura Pero que nos guste o no A mi me encanta Sakura Es uno de los protagonistas Más importantes De todo Naruto Con lo cual Creo que se merece Un apartado Se merece una buena Carta de Blazing Festival La carta de Blazing Festival Que estaba Fea Turret De Sakura en ese banner Es la única que tiene Hasta el momento Que sería la carta Bravery Que a día de hoy Es totalmente useless Si que es cierto Que han ido saliendo Más cartas de Sakura Que están bastante bien La Sakura de The Last Free to Play La Sakura Blazing Bass Body también Muy interesante Pero no teníamos Ninguna Sakura de Blazing Festival Hasta la fecha Y gente Mirad esta preciosidad A priori este sería El arte de 5 estrellas Me gustan los dos Me gustan tanto El arte de 5 Como el arte de 6 Son una auténtica preciosidad Y es que No tengo nada más que decir Los artes de Blazing No dejan de sorprenderme El apartado artístico Este juego me parece Una preciosidad Y es que No puedo No puedo no querer esta carta Sumo Nere por ella Y además gente Llevamos muchísimo tiempo Pidiendo una carta Body Que sea capaz de curar Y que sea capaz de soportear Por así decir Al elemento que es Para mi El más débil del juego Que sería el elemento Body Ojalá esta carta Sea esa carta Que vamos buscando Tanto tiempo Ese 750 extra De daño de ataque En su fin de skill Un poquito De curación en sus dupes No pido tanto Bueno quizás Si un dupe De estos De los de 750 O de 600 Que tiene algunas De las cartas Ya dentro del juego Me encantaría Sencillamente Para volver al elemento Body Algo útil Dentro del juego Y volver a un equipo Body Realmente imparable Porque a día de hoy Hay buenas cartas Pero no hay ninguna Que digas Wow Es exageradamente rota De hecho para mi La mejor carta Body Sigue siendo Sasuke Final Y eso es preocupante Es una carta que tiene Ya casi más de dos años Pero bueno No vas a cura De momento seguimos Sin saber el elemento Lo único que pido Por favor Es que no sea Hard Es lo único que pido Por favor No seas Hard No puedes ser Hard Si eres Hard Pues mira Es que ya me pego un tiro En los huevos Es que no podemos hacer Absolutamente nada más Pero la carta es preciosa Gente Y si es Body Tanto si es Body Como si no es Hard Si no es Hard Es muy probable Que me estampen Muy 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 probable Que me estampen Yo creo que es una buena Situación para estamparse Aunque Ya sabéis que Dentro de poco Se podrían llegar Celebraciones de descargas No sé cómo está el juego A día de hoy en descargas Las cosas como son Pero Es las fechas Por estas fechas Siempre suele haber Algún tipo de celebración Y si no hay una celebración De descargas Exageradamente elevada Respecto a la última Pues simplemente se inventará Una de Pues 27 millones de descargas Y media Celebración Pum Y ya estaría Pero bueno No es buen momento No es buen momento Para estamparse A mi parecer Pero al mismo tiempo Me da igual Es que me da igual Si que es cierto Que estamos bastante lejos Del aniversario Como para poder prepararnos Incluso después de estamparnos En un banner A día de hoy Así que es bastante probable Que si esta Sakura Me interesa mínimamente Que me estampe Porque quiero una Sakura Buena en mi cuenta Quiero una buena carta de Sakura Y yo creo que Este personaje se lo merece Se merece unas cuantas perdidas La verdad Nuestra amiga Sakura Así que nada Nuevo Blazing Festival Falta por confirmar el evento Falta por confirmar absolutamente todo Y por último Tenemos también Un nuevo evento Un nuevo personaje de evento Que no sabemos exactamente De donde se va a conseguir Pero que todo apunta A que va a ser De April Fool's No No es un Naruto No es un Naruto con guantes No es un Naruto ciclista Sino que es un Menma Ya sabéis que En Naruto Hay ciertas sagas de relleno En particular Este Menma aparece Si no recuerdo mal En el relleno Del Sukuyomi infinito Y aparte de eso También aparece En una de las pelis De Naruto Así que le tengo Muchísimas Muchísimas Bueno realmente Menma Si también lo llaman Menma Porque hay un Menma En... Si 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 No me estoy equivocando Correcto Correcto Sería Menma Lo que pasa es que Como veis Este Menma Es por así decir Una versión Más Que se busca parecer Obviamente más a Minato Tenemos aquí las patillas De Minato Que a mi parecer A Naruto No le quedan Ni muchísimo menos bien Las cosas como No os voy a mentir Pero al mismo tiempo Me gusta muchísimo Ya sabéis que me gusta Que varíen un poquito En la... En la pool De los personajes Que nos van a... Nos van ofreciendo Sabéis que hacen falta Muchísimos más personajes De Naruto Que aún no han aparecido Y esto de que pongan Un personaje de relleno O que pongan Un personaje de las pelis Me hace pensar Que en algún momento Puedan llegar a poner Más personajes de las pelis O de relleno Lo cual me haría Bastante feliz Las cosas como son Así que... Nada Personaje que entendemos Aparecerá en un evento De April's Fools Porque no puede ser Una carta de Phantom Castle Dado que acaba De terminar un Phantom Castle Y no puede empezar otro ya Cuadra con las fechas Porque estamos entrando Ya en abril Así que puede ser Un evento de April's Fools Y aparte de eso No puede ser Una carta de Ninja Road Porque no tiene Versión de 5 estrellas Al igual que no puede ser Una carta de... De PvP Porque no tiene Su versión de 5 estrellas Con lo cual todo apunta a eso Que será un evento de... Como fue por ejemplo El evento del Mecha Naruto Así que tendremos que esperar Para mañana Para confirmarlo Así que... Sin más No tengo mucho más que decir También podría ser El típico evento De libritos Y de hojitas Etcétera Que tienes que recolectar Y luego comprarlo Pero me extrañaría mucho Dado que Básicamente Acabamos de salir de uno Al igual que No puede ser un Phantom Castle Porque acabamos de salir de uno Pero bueno Todo puede ocurrir Sinceramente Todo puede ocurrir Pero bueno Como siempre Me gustaría saber Vuestra opinión en los comentarios A mí esta carta Me gusta bastante Me hace ilusión Yo os digo Le abre las puertas A otro tipo de cartas De relleno Como puede ser Guren Que sabéis que es De mis cartas favoritas Pero de momento Simplemente tendremos Que esperar a mañana Con lo cual Hype gente De nuevo Buenas expectativas Con el sentido de que Ojalá Este mantenimiento Marque la diferencia Y por otro lado Pues bueno Lo de siempre Esperar que Que no sea un simple error Y que hagan realmente Algo significativo Y nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un like El contenido de Blazing Va a seguir siendo Traído al canal Y obviamente Pues me gustaría Que lo apoyaseis Así que gente A darle caña a los likes Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!